Por los caminos del Gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander Hola, los saludo desde el Campus Florida Blanca de la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad llegamos a Carcassí, un municipio santandereano que pertenece a la provincia de García Rovira y está ubicado a 197 kilómetros de Bucaramanga. Los invito a que recorramos juntos los caminos del Gran Santander. Bienvenidos. ¡Gracias! Este territorio está ocupado hacia los años de 1600 por los grupos seños, entre los cuales encontramos los chitareros, los laches o tuneos. Inicialmente con la dominación española hacia los años del 1605, Estos pobladores fueron doctrinados por la iglesia o por los clérigos católicos. Carcassí estaba la parte alta, producto de esa violencia bipartidista promovida por esos actores desde arriba que nos hicieron matar a los ciudadanos entre nosotros mismos, entre conterráneos, por dos banderas. Nuestro pueblo fue sacrificado y fue quemado en su momento, lo que llevó a que la gran población que hay en su momento en el área urbana fuera trasladada a otros municipios como Concepción y Málaga. Ya con el correr del tiempo, después de firmado el Frente Nacional y el acuerdo de los señores Camargo y Pastrana, Restrepo, el pueblo logra estabilizarse, se bajan las confrontaciones, hay una amnistía y de alguna forma el pueblo vuelve a ubicarse donde hoy estamos en este momento grabando. Carcassí, conocido como Espiga de Oro de García Rovira, posee una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Sus municipios vecinos son Macaravita, Concepción y Enciso. El nombre de Carcassí surge a raíz de nuestra ave insignia, el turpial. Son unas aves de cabeza negra, alas negras y cola negra. El resto del cuerpo es amarillo. Llega a medir entre 13 y 22 centímetros. Estos toches, como le decimos un nombre común en nuestro pueblo, en su canto particular mencionan constantemente el nombre Carcassí, Carcassí. De ahí el nombre de su pueblo. Una de las características de nuestro pueblo es que está ubicado en una temperatura media de 17 grados centígrados, con una población total de 5.997 habitantes, de las cuales 913 habitan en el casco urbano y 5.064 en el área rural dispersa. Contamos con una diversidad de clima que tenemos el 1.6% de clima medio, el 23% de clima frío y el 73% de clima páramo. Esto hace que de alguna forma contemos con una economía variada. Además de su riqueza histórica, Carcassí también posee innumerables lugares para conocer y disfrutar. Paisajes y cascadas hacen parte de su amplio repertorio turístico. Carcassí tiene tres puntos de acceso. La primera y el principal es por Málaga, que es la capital de la provincia de García Rovira. Málaga, San José de Miranda, Enciso, Enciso, Carcassí. El otro punto de acceso es por el municipio de Macaravita, un carreteable que nos une con el municipio de Macaravita. Y el tercero y último punto de acceso es por el municipio de San Miguel, con un carreteable que nos une al municipio. Somos privilegiados, somos privilegiados de Dios y de la naturaleza, porque tenemos sitios turísticos muy hermosos. Los sitios turísticos compaginan muy bien con el paisaje, nuestro paisaje de páramo, de ondulaciones y de mesetas. Tenemos lagunas como Laguna del Picacho, Sartaneja, Laguna del Pabellón y Laguna Negra. Son sitios muy hermosos para visitar y compenetrarse con la naturaleza. Un imponente chorro de agua se divisa a lo lejos. Es la cascada El Tobal, un manantial rodeado de vegetación que se ha convertido en el atractivo turístico favorito de los carcasianos y visitantes. Muy fácil la manera de entrar al Tobal. Entra uno por el municipio de Enciso, llega al municipio de Málaga, de Carcasí y de Carcasí, procedemos para el corregimiento del Tobal y de ahí por un carreteable se acerca uno a la cascada del Tobal. Es una cascada 100% natural. Ahí se podrían practicar deportes de extremo. Se podría aprovechar inclusive la caída del agua para producción de energía. Pero ahorita actualmente es una cascada 100% natural. Su cauce, su recorrido es natural. No se aprovecha sino para los paseos cuando uno va, como los paseos ecológicos. Hago una invitación a todos los santandereanos y a todos los colombianos para que nos visiten. Estamos con los brazos abiertos en nuestra actitud ser hospitalarios. Brindarles todo el apoyo que ustedes necesiten cuando vengan a visitarnos. Y es un municipio 100% natural en un ambiente totalmente ecológico y en un ambiente donde ustedes pueden tranquilamente andar por todas las veredas, por todos los carreteables que tenemos. Y es una tranquilidad absoluta. Hermógenes Abril es un trabajador del campo que aplica en Carcasí todas las técnicas ganaderas que aprendió en Francia. Después de comerciales conoceremos su historia. La vida en el campo es bonita pero muy difícil. Eso dice Hermógenes Abril, un zootecnista de Carcasí que logró capacitarse en Francia. Su pasión por el ganado normando lo hizo merecedor a un premio internacional. Encontramos en el municipio de Carcasí, en la vereda Bábega, sector Santa Marta, finca La Manita. Ya hace unos 10 años estamos trabajando con inseminación artificial, con semen de todos los probados de franceses de la empresa Cercia France. Después de esa franja pasamos a la Evolution, que fue un traspaso que hicieron ellos los franceses, a través de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Normandos, que son los que nos proveen de material genético, con un convenio que hiciste entre el municipio, Aso Normando, y la empresa Evolution. La raza Normando es originaria de la península de Normandía, en el norte de Francia, y es conocida por producir leche y carne de alta calidad. Se cree que esta raza llegó a Colombia en 1877. Un municipio que mejor desempeño tenga, a nivel nacional se hace acreedor a un premio 18 días en Francia, mirando cómo ellos tienen el ganado allá, cuál es el proceso que ellos tienen. Igualmente tuvimos la oportunidad de estar en algunas fincas, mirando el proceso, cómo los técnicos de allá, cómo el ganadero de allá tiene sus animales, cómo es el manejo, cómo es el trato con esos animales, cuál es la producción de ellos, cuáles son los registros. Por lo menos en la parte nutricional, allá hay una persona específicamente para hacer la dieta en los animales, no en base de lo que el animal come, sino en base en lo que el animal requiere para producir la cantidad de leche que se necesita. Uno le toca aquí porque nació aquí, se formó, tiene la idea y quiere progresar, pero ya los hijos difícilmente uno piensa, pues si quiere estudiar una carrera, sí, sí, sí quiere uno que salga porque el campo necesita prepararse para sacar gente técnica, pero si no hay políticas nuevas hacia el sector agropecuario que enfoquen hacia la parte rural y que le brindan las condiciones necesarias, es difícil que el relevo generacional se dé. Pero no solo el ganado de carcasí es de alta calidad, el queso de esta región también es producido con responsabilidad y estrictas normas de higiene. Esta es una fábrica que nació de una necesidad de la gente campesina que teníamos nosotros aquí, que no se compraba la leche ni la cuajada, ni nada parecido. Entonces, de ver esa necesidad, nosotros montamos esta fábrica de queso hace 12 años. Nosotros empezamos, salimos de aquí a las 7 de la mañana, recogemos aproximadamente 100 usuarios por todas las fincas donde hay carretera, entramos a recoger el producto, llegamos aquí a las 12 en día y empezamos a hacer el proceso del queso. Para este hijo de carcasí, la fábrica de queso se convirtió en una verdadera solución económica, para casi 150 familias de la región. Una vez estando la leche en el tanque, le echamos cuajo, sacamos la materia prima, que es la cuajada, le ponemos en la base de escurrido, y estando en el escurrido, dejamos por 15 minutos, para que tenga un mejor tema seca la cuajada, para poder procesar el queso. Luego de ahí, la pasamos a la siguiente fase, que es donde están las pailas, para iniciar, darle temperatura, y se puede hacer el queso doble crema que fabricamos en este entrevista. Luego de ahí, cuando aproximadamente en unos 30 a 35 minutos que dura cocinándose, para que dé el punto elástico que necesita el queso para que salga de buena calidad, lo pasamos a la mesa para pesarlo, y luego a las bandejas y a los moldes, para dejarlo enfriar, hasta el otro día, para empacarlo al cuarto frío. Este es un queso de excelente calidad, porque nosotros lo estamos tratando totalmente orgánico, sin ningún químico, sin ninguna cosa que le dé malos sabores. Este producto se está comercializando aquí en la región, en el municipio de Carcassí, en el municipio de Enciso, en el municipio de Málaga, y en Bucaramanga. Y cuando haya harta abundancia, lo llevamos hacia Bogotá. Después de comerciales, aprenderemos más del cultivo de fijo. Un producto infaltable en los hogares del Gran Santander. Ya volvemos. En Carcassí Santander conocimos a Crescenciano Castañeda, un campesino que desde muy niño aprendió todos los secretos y las técnicas necesarias para producir fríjol de gran sabor y calidad. Tengo 66 años, voy a cumplir, y hace 59 años ya conocí el cultivo frío de laquí, pero está recién impuesto el cultivo. No había aquí, no solo de matica. Trabajaba ya dos años en cada finca, y la gente fue aprendiendo a cultivarlo, y en esa región se fue aprendiendo la gente, y así fue como se implementó prácticamente en todo el municipio. El fríjol es una leguminosa rica en proteínas que posee más de 50 diferentes variedades y en su proceso de crecimiento se adapta a temperaturas de 18 a 28 grados centígrados. Además, el fríjol de enredadera depende de la altura sobre el nivel del mar, así mismo se demora el tiempo. Aquí donde estamos, estamos un promedio de 2.000 metros de altura. Estoy hablando de cinco meses de la siembra a la recolección. Claro que sí es rentable, y eso depende también que el tiempo ayude, porque si hay un tiempo, digamos, como está este, tiempo que llueve y ya caen unos dos, tres aguaceritos y abriga también unos dos, tres días y después vuelve y llueve, es un tiempo elegante para el fríjol. Pero si llueve mucho, se perjudica. Y si hace mucho verano, tampoco produce porque no hay agua, no hay vida. Nos despedimos de Carcasí. Conocimos de cerca sus logros, pero también sus dificultades. Ustedes han logrado la precariedad, hay que seguir teniendo nuestras vías de acceso. Los medios de comunicación no son los mejores, a pesar de estos doscientos y pico años de historia de nuestro pueblo. Es una tierra de guerreros y campesinos. El carcasiano es una persona muy hospitalaria. Es una persona que recibe con los brazos abiertos, apropios y extraños. Un pueblo inolvidable de la provincia de García Rovira. Aquí nací, aquí me crié y estoy trabajando y seguiré luchando por ver un Carcasí mejor cada día más. En Carcasí hay muchas más historias por contar. La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander en busca de más historias. Hasta entonces. Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander Por los caminos del Gran Santander